La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡No! 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 ¡Carolta! 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 Amén ... Que te desviste, que me he enseñado La vez que estaba presente, mi amor no ha cambiado Me he vuelto, lleno de cariño, y la vez que te vas, no te he enseñado La vez que te vas, no te he enseñado Me llora por caprimino, como de las bollinas Olvida ya la pena, y vive en el presente El balcón, lleno de cariño, y la vez que te vas, no te he enseñado Y la vez que te vas, no te he enseñado Me llora por caprimino, como de las bollinas Olvida ya la pena, y vive en el presente El balcón, lleno de cariño, y la vez que te vas, no te he enseñado El balcón, lleno de cariño, y la vez que te vas, no te he enseñado ¡Aberta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!